La Ceremi de Desarrollo Social anunció la recomendación satisfactoria para el proyecto de sistema de agua potable rural en Los Gansos La Puntiaguda, en la comuna de Chanco. La Ceremi de Desarrollo Social y Familia Sandra Lastra Morales, en compañía del alcalde de Chanco Marcelo Waddington Guajardo, anunciaron la entrega de la recomendación satisfactoria para el proyecto de inversión pública del sistema de agua potable rural APR de la localidad de Los Gansos La Puntiaguda, de la comuna de Chanco. Esta inversión de 762.988.000 pesos como costo total dará solución con recursos hídricos a aproximadamente 475 habitantes de la localidad de Los Gansos La Puntiaguda, a través de la construcción de un sistema de agua potable con una red de distribución de 4.886 metros, obra a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas de la región del Maule. Hemos venido hoy a entregar una muy buena noticia al alcalde de Chanco, Marcelo Waddington, informarle que tenemos la recomendación favorable de la APR de Los Gansos La Puntiaguda, un proyecto anhelado por la comunidad y que sin duda va a entregar muchos beneficios, va a cambiar la calidad de vida de los habitantes de ese sector. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el mandato de nuestro presidente Boric de poder trabajar muy de cerca con las comunidades, muy de cerca con los municipios, y estamos cumpliendo con ese mandato, desarrollando iniciativas tan importantes como son iniciativas que tienen que ver con agua potable rural, que sin duda son un tremendo beneficio para los distintos sectores. Bueno, feliz, este es un proyecto anhelado por la gente hace muchos años y cuando llegamos nosotros a instalarnos en este gobierno local, pusimos énfasis en que se pudiera desarrollar, en que técnicamente fuera factible y ha pasado un proceso de revisión que nos ha dicho, este proyecto es factible técnicamente de poder realizarlo. Este es un proyecto de más de 700 millones de pesos que abarca una superficie de tendido de red de casi medio kilómetro y que va a beneficiar a gran cantidad de personas que viven en el sector de la punta aguda de los gansos. Ellos lo veían como algo perdido, algo que no iba a avanzar y hemos demostrado que cuando se pone fuerza y por supuesto voluntad desde todas las partes del gobierno, las cosas se concretan. Feliz de que este gobierno haya dado énfasis en ayudar a la gente que es lo que necesitamos todos. Estamos realizando, como bien lo señalas, visita a las 30 comunas de la región viendo cuáles son las iniciativas que los alcaldes quieren destacar, que quieren relevar para las distintas comunidades. Hemos realizado un trabajo muy de cerca con los municipios, sacando proyectos que en muchas ocasiones llevaban muchos años esperando, consiguiendo las recomendaciones favorables para poder tener una inversión pública también que vaya acorde con cada una de las comunidades. ¡Gracias!